¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Yo os traigo un nuevo episodio de Lugares Ocultos en GTA V y estaba con mi amigo Iker aquí en Los Santos y aquí os marco el lugar oculto y saltar por aquí y aquí en este muro subir y aquí cuando estéis de pie apuntar con un arma a lo que tengáis, es copeta o algo y os movéis por el muro. Llegáis a un punto donde estoy yo que tenéis que darle al cuadrado o a la X creo que es en Xbox y como veis pues subís aquí arriba al edificio este y lo bueno de este truco es que podéis disparar fuera, podéis disparar a vuestros enemigos, a vuestros amigos para trolearle, para hacer lo que os dé la gana en este sitio. Como veis disparo RPGs, se puede hacer de todo y nada, para salir de este lugar oculto tenéis que hacer lo mismo, os acercáis a la pared, salís por... le dais al cuadrado y salís por la pared. También podéis suicidaros para salir y nada, así que ahora nos vemos en el siguiente lugar oculto. Pues nada, estábamos aquí en el helicóptero y nada chicos, os quería enseñar este lugar oculto que muchos de vosotros sabréis pero por si acaso alguien no lo sabe, es en el aeropuerto de Los Santos, el principal, aquí en Beto Nostrion. Venís aquí con un helicóptero, tenéis que subir a este edificio y como podéis ver ahí se puede bajar por esas escaleras que te metes dentro y hay... hay una máquina de bebidas, hay una máquina de agua y puertas que no se pueden abrir, pero bueno, aquí como veis bajo, os he marcado antes el lugar oculto y nada, aquí podéis disparar por todos lados. Ahora os enseñaré que hay una máquina de agua que si le disparáis es agua infinita, que no pueden salir chorros de agua. Podéis subir por atrás también por esas escaleras y nada, ahora veréis como entro, vistas muy bonitas, entro para adentro y aquí están las máquinas de bebidas que podéis comprarlas y detrás de mí está la máquina de agua que es lo que he dicho, que es agua infinita. Así que nada, ahora os dejo, podéis disparar dentro, podéis hacer lo que os de la gana y para salir de este lugar oculto lo que tenéis que hacer es subir otra vez por las escaleras o suicidaros. Y ahora os dejo con el agua infinita que como veis disparáis al bidón de agua y salen chorros de agua infinitos y si disparáis muchas veces no se acaba el agua. Así que nada, os dejo ahora con un poco de guerra y nos vamos a ver el siguiente lugar oculto. ¡Gracias! 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 Y como último lugar oculto os dejo otro lugar aquí en el aeropuerto de Los Santos que está justo al lado del otro. Lo que tenéis que hacer es coger un helicóptero, muy importante, y aterrizar sobre este tejado. Os bajáis y aquí os dejo marcado en el mapa el lugar oculto, como podéis ver. Y lo que tenéis que hacer es bajar a otra especie de tejado que está justo debajo, como vais a ver ahora. Y saltamos ahí con cuidado. Y ahora lo más importante es saltar a la pared que veis delante, saltar dándole al cuadrado. Mirad, el tortazo que le meten. Y ahora, como veis mi personaje, le dais al cuadrado, tenéis que saltar y se buguea el personaje y caéis aquí dentro. Lo malo de este sitio es que no podéis disparar porque el arma se buguea. Pero bueno, es un buen lugar oculto para atropear a vuestros amigos o lo que queráis. A veces vuestro personaje desaparece. Veis aquí disparó a la policía y no le afectan las balas. Veis aquí el personaje desaparece. Y por último deciros que voy a dejar vídeos programados para este mes que viene, este mes de agosto de 2014. Para que podáis verlos o para que os podáis tocar o para que hay lo que os dé la gana. Y nada, así que haré un vídeo informativo para eso. Y nada, gracias Iker por tu ayuda aquí en Lugares Ocultos, como siempre. Y nada, hasta la próxima.